Un gusto estar aquí con ustedes. Realmente hoy nos toca una oportunidad importante, como tú bien mencionabas. Ayer fue el hermoso Día del Maestro, tantos maestros en zonas rurales, en comunidades indígenas, realmente a nivel de todo el Perú, que hacen lo mejor para desarrollar el país. Y mira que justamente hablando de eso y del desarrollo tecnológico, la era digital, donde nosotros los emprendedores, los emprendedores necesitan desarrollar aún más las habilidades, no solamente tecnológicas, sino también estratégicas. Y justamente hoy día nos toca el tema de las marcas. Y dentro de eso quisiera compartir rápidamente una estadística que yo creo que nos va a servir a todos para poder introducir el tema sobre la importancia de la marca. Realmente vivimos en un mundo con una enorme oferta de productos y servicios que son muy similares. Y todos nosotros, los emprendedores, tenemos el reto de cómo diferenciarnos. Y la marca realmente no es solo un logotipo que tú diseñas, sino en la fuente que usas o los productos que vendes, es mucho más que eso. Y esa es la principal experiencia que podamos darle al cliente. Y en esa experiencia tenemos que darle esa emoción, hacerle sentir que realmente está viviendo el producto y empatizando con ese producto. Pero es una estadística internacional que nos muestra los tres primeros puntos que son clave para esa marca. La primera de ellas es la autenticidad de esa marca. El 86% de estos consumidores dice que la autenticidad es un factor clave al decidir qué marcas le gustan y respaldan. Esa es una estadística internacional de escala del 2019. Los consumidores esperan que las marcas sean honestas. Este es un concepto relativamente nuevo. La autenticidad ha sido impulsada principalmente por millennials. Pero también la generación Z obviamente se suma a esta propuesta. Obviamente los millennials tienen esa tendencia mucho más naturalista, donde desean tener su propósito de vida más claro y también quieren disfrutar lo que hacen. Los millennials, por si acaso, son las personas comprendidas desde los 35 años de 20 y tantos de 35 años y ya los Z son los menores a ellos. Exigen que las empresas se preocupen por algo más que solo ganancias y si no pueden ver eso de una marca, no dudarán en buscar una marca que sí lo haga. Desean que seamos transparentes. El segundo dato importante es que los consumidores compran en base a la confianza. Necesitan confiar en ellos. Ahí tenemos que el 81% de los encuestados, de los consumidores que dijeron que necesitan poder confiar en la marca para poder comprarles. Esa es una estadística de Edelman del 2019. De hecho, el porcentaje de consumidores que se sintieron de esa manera fue similar en diferentes mercados globales, diferentes edades y también en diferentes grupos de ingresos. Es seguro decir, cuando las marcas crean confianza, los consumidores las recompensan. Eso puede ser, punto uno, porque van a construir relaciones duraderas el consumidor con el cliente, o en este caso la marca, siendo fieles en las buenas o en las malas. Entonces, los consumidores ya no nos preocupamos solo por la experiencia del producto. Si también nos preocupamos por la experiencia del cliente que promete, o sea, si yo prometo algo, yo tengo que cumplirlo, porque eso yo lo voy a valorar. El siguiente y último punto es el color importa para el reconocimiento de marca. Y el color importa, realmente importa, porque los colores comunican, comunican directamente qué es lo que percibe tu cliente. Y el hecho es también de que el uso del color característico puede aumentar el reconocimiento de la marca en un 80%, porque los colores tienen una forma única de hacerte sentir. Es por las más razones que cuando los colores se seleccionan en marketing pueden tener un efecto drástico en los consumidores. Por ejemplo, el color azul puede notar transparencia, puede notar una buena comunicación, puede notar seguridad. O el amarillo puede ser un color más alegre y vivo. El rojo más bien puede ser más de poder y fuerza. Entonces, usemos los colores a nuestra favor para expresar lo que queremos expresar de nuestra marca. Y realmente es muy importante estudiar sobre la psicología del color y de la marca. Con esa introducción, Rómulo, y la importancia de la marca, a pesar que en este momento tenemos una circunstancia social y política difícil, tenemos aquí a tres importantes invitados que nos están acompañando. Y el primero, con todo gusto, lo voy a presentar. Él es una persona que trabaja, ya es profesor y gustarista, y trabaja con el tema de marca. Y nos va a presentar hoy día cómo crear nuestra marca, cómo desarrollarla, cómo poder registrar la marca. Damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Alexander Lunarejo, por estar con nosotros. Bienvenido. Y aquí está listo e invitado aquí para poder participar. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Silvia. Primero, empezar diciendo que todo lo que has venido hablando sobre las marcas nos dan una posición beneficiada en el mercado, podríamos decir, ¿no? O sea, aquel que tiene una marca tiene un reconocimiento. Y verdaderamente lo que se brinda ahora en los negocios son experiencias, pero esas experiencias siempre están asociadas a un signo distintivo. ¿Cuál es ese signo distintivo? Son las marcas. Entonces, yo he preparado unas pequeñas presentaciones para poder asociarlas y para que las personas puedan ver qué significa una marca. No sé si las puedo compartir, por favor. Sí, puedes compartirlas. Ok, gracias. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta que hay una diferencia sustancial entre lo que es una marca y una patente, ¿ya? Las patentes son patentes de invención y que tienen algún beneficio para la sociedad. Mucha gente se confunde y dice, voy a patentar mi marca. Y esa definición no existe. Lo que existe es, vas a registrar tu marca, ¿ya? Y para registrar tu marca, lo primero que tienes que saber es que existen diversos tipos de marcas. Las marcas nominativas, las que solamente están asociadas a palabras. Por ejemplo, Avon, Tony, Coca-Cola, ¿no? Esas son marcas nominativas. Las marcas figurativas, Nike está asociado a un check, ¿no? Eso, la figura, la sola figura del check o del visto bueno está asociado a Nike. La manzanita mordida, que está asociado a Apple, que es una marca figurativa. Vienen las marcas mixtas, que en realidad las marcas mixtas y las marcas figurativas es lo más conveniente, porque lo que tú vas a hacer es registrar ambas cosas. Registras la palabra y registras el signo asociado a esa palabra. Entonces, tú puedes registrar a través del link de copy todas estas situaciones por cada tipo de marca que tenga. Por ejemplo, los diseños de las plantas, de los zapatos, en este caso el puesto de una marca muy conocida, que ahora por el estado de emergencia lo más probable es que la mayoría de gente lo haya usado, y son las crocs. Estas tienen el diseño particular, y este diseño particular también es una marca, y esta marca también está registrada, y es una marca tridimensional. En el verano, ustedes escuchan un sonido del heladero, ¿cierto? Y ese sonido del heladero, ustedes, la mayoría de nosotros, o toda la población, lo asocia a una determinada marca, y esa es una marca sonora, y esa marca también se registra. Lo que ha hecho el Indecopy, a partir, y en realidad muchas de las instituciones públicas, a partir de este estado de emergencia, es acelerar todo ese proceso de virtualización. Entonces, lo que ha hecho el Indecopy, porque antes se tenía que hacer las búsquedas de los antecedentes, y tenías que hacerlo de manera presencial. Lo que se hizo es adelantar todo este procedimiento, y ahora se hace de manera virtual. Entonces, lo que hace el Indecopy es pone a disposición de la población un sistema que se llama Busca tu marca, ¿no? Para esto, este sistema, Busca tu marca, está en el internet, y ingresas, y pones, lo estoy compartiendo ahorita, pones Busca tu marca en el Indecopy, y te sale esto. Entonces está la búsqueda fonética, que no se parezca al sonido, la búsqueda por denominación, la búsqueda por titular, ¿no? Si hay algún titular. Para esto también es importante, que no es necesario que tú tengas un negocio como persona natural, o que tengas un negocio como persona jurídica. Pues tú, hacerlo con tu DNI. No sé, un día, estás en uno de esos días en los que estás creativo, y te propones a diseñar una marca, que de acá a unos cinco o seis años recién la vas a explotar. Porque la marca también genera derechos patrimoniales. Esto quiere decir que una marca puede valer tanto, igual o tanto, como si fuera una propiedad inmueble. Porque en realidad eso es lo que está asociado a lo que venías diciendo tú al principio, a la experiencia. Y el signo distintivo va asociado a esa experiencia. Entonces, con este Busca tu marca virtual, lo que hace el Indecopy es reducirte costos. Porque cada marca está asociado a una clasificación internacional, que es la clasificación NISA. Para esto, primero tú debes de buscar, en este buscador mecanizado, que es el peruanizado, o sea, así le han puesto, que es de una clasificación internacional, en qué clase va a estar tu marca. Por ejemplo, no va a estar en la misma clase una marca asociada a servicios bancarios y una marca asociada a servicios que tengan que ver con restaurantes. Entonces, cada una tiene un código, por así decirlo, y este código lo puedes hacer buscándolo en el peruanizado. Una vez que tú ya tienes claros que la marca no está, porque has hecho, no registra coincidencias, en la Busca tu marca, no registra coincidencias, y ya sabes cuál es la clasificación que le corresponde, lo que vas a hacer es vas a adjuntar toda la documentación necesaria, que también está aquí, que puede ser dibujos tridimensionales, de acuerdo a las marcas que hemos visto hace un momento, que pueden ser mixtas, pueden ser tridimensionales, adjuntas toda la información y la ingresas a través del mesa de partes virtuales. Para esto, hay que tener en cuenta que el ECOPI tiene para observar, para evaluar el procedimiento, mejor dicho, 180 días hábiles. 180 días hábiles en el que también se van a hacer publicaciones en el peruano, para ver si es que esa marca no presenta ninguna ilegalidad, o de repente alguna persona ya tiene registrada la marca anterior, y pueda presentar su derecho de oposición. Eso quiere decir, se puede decir, ¿sabes qué? Esta marca representa un conflicto de intereses para mi modelo de negocio, entonces me opongo a la inscripción de esta marca. Lo siguiente, si una vez que ya se publicó en el diario El Peruano, y pasó el plazo de la publicación y el derecho a la oposición, lo que hace, en este caso el INDECOPY, es registrar la marca, y cuando registra la marca, vas a pagar una tasa que vale 535 soles, más centavos más, centavos menos, que te da una protección patrimonial por 10 años. O sea, esto, tú vas a tener la posibilidad de, inclusive, comerciar con la marca, si es que en algún momento, este, esta marca se hace muy conocida, tú de repente puedes vender la marca, y puedes, así, van a generar derechos patrimoniales. Cosas negativas de no registrar tu marca, es que tú de repente ya estás trabajando en el mercado, no tienes la marca registrada, y alguien más la puede registrar, y con esto sacar un beneficio económico, ¿no? porque definitivamente, esta marca, lo que va a hacer la persona, es decir, tú estás usando indebidamente mi marca, por más de que tú lo hayas inventado, tú la hayas creado, tú hayas hecho los dibujos, los trazos originales, te va a presentar una denuncia, y esto puede llegar en un procedimiento administrativo, y puede también terminar en un proceso judicial. Lo recomendable, como les dije en un principio, no es necesario tener una empresa, ni siquiera como persona natural, ni como persona jurídica, es con tu DNI, tú vas y solicitas la inscripción de la marca, haces la búsqueda de todos los antecedentes, ya sean fonéticos por denominación, entre otros, además que ya vas a clasificar tu marca a través del NISA, e ingresas toda la documentación pertinente, que está en el texto único de procedimientos administrativos, o también pones requisitos in the copy para inscripción de marca, y te van a salir todos los requisitos, e inscribes tu marca, que es la que tiene un costo de 534 y la protección por 10 años, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, y las facilidades que está brindando el Estado, en cuanto a la virtualización de los procedimientos, y al ahorro, porque antes, buscar la marca, tenías que ingresar un expediente en físico, a través de mesa de partes, por cada clase que tú vayas a buscar, ibas a pagar una tasa adicional, ahora todo esto se hace a través del internet, y lo puedes verificar. También vale precisar que cualquier modificación que le hagas a tu marca, esta marca tiene que ser también registrada. Todas las modificaciones. Importante. Sí, de hecho es muy importante, creo que esto es lo más palpable, y de hecho lo que más ha ayudado al tema de llevar al Estado, a los hogares, es la virtualización, sabemos y tenemos muy claro todos los peruanos, que en muchos sectores no llega el internet, pero ese es un problema que en adelante se debe tratar de superar, pero esta pandemia, creo yo, que ha ayudado a que muchos sectores, tanto privados como públicos, mejoren sus procesos y los lleven hacia la virtualidad, y esto es que es tan importante, la marca que te permite un posicionamiento en el mercado. Creo que eso es lo más saltante y lo más, lo que se puede evidenciar en estos tres meses que ya tenemos de Estado de Emergencia. Muchas gracias, de verdad. Yo pienso que a veces nosotros pensamos como emprendedores que la marca, ok, el nombre de mi hijo, el nombre de mi mamá, de repente alguien que a mí me parece bonito, o algún símbolo que para mí es importante, yo creo que allí hay que meditarlo un poquito. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué tan importante puede ser, o dentro de tu experiencia, qué es lo que has visto? Porque es necesario meditar sobre lo que conversaba justamente ahorita, ¿qué es lo que piensa el consumidor? Esa autenticidad, esa confianza que tú le puedas expresar, el escoger el color de la marca, tiene un sentido porque tu consumidor se va a relacionar contigo. ¿Cómo tú lo has visto, Alexandra, desde tu experiencia? O sea, de hecho, esto va más asociado a los diseñadores, y hay una tendencia ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Pepsi escoge el color rojo y azul? ¿Por qué Coca-Cola tiene el color rojo? ¿Por qué McDonald's tiene asociado un color naranja? ¿No? Y esto también está asociado hacia qué cosa representa cada color, ¿no? El diseñador, cuando te hace la marca, te va explicando, estos colores se están usando más porque representan amistad, representan inclusión. Entonces, todo esto se ha ido asociando y ha revolucionado el mercado. Entonces, las marcas tradicionales que hemos venido viendo, han transformado todo su panorama y han cambiado sus marcas. Es más, antes tú veías marcas y lemas comerciales bastante largos, y ahora, con la tecnología y con el posicionamiento también, del público al que te vas a dirigir, porque justo hablabas de los milenials, de la generación Z, entonces este público es mucho más rápido, quiere las palabras cortas, es más, cuando te escribe un mensaje de texto, te lo escribe también con palabras más cortas. Entonces, todo eso tienes que evidenciarlo y tienes que saber hacia qué te vas a proyectar cuando tú registras una marca. Definitivamente, la parte legal es muy importante, pero lo que importa cuando uno va a registrar la marca es qué quieres plasmar, qué idea quieres plasmar en un dibujo, qué idea quieres plasmar en una palabra, y qué va a significar esas palabras, ¿no? Porque la gente te va a preguntar, ¿Y qué significa esto? Puede ser que el nombre de tu hijo sea algo bonito, y que represente algo, y que al final tú hagas de eso una marca conocida. Miguelito, por ejemplo, es una marca conocida, ¿no? Entonces, de hecho, ¿pero qué es lo que quieres tú representar y qué quieres vender? Entonces eso es lo primero que tienes que internalizar para tú ponerte a elaborar una marca y poder presentarla ante el Indecopy. Es más, tú puedes hacerle muchas modificaciones en el futuro, pero la idea es que gastes menos dinero cuando recién estás empezando a emprender y que tengas clara la visión hacia dónde quieres orientar la marca o el nombre comercial. Pero algunas precisiones, desde mi punto de vista, con la experiencia un poco de haber caminado y seguir caminando. La marca, los registros. Para poner un ejemplo, en el caso agrícola se dijo marca, certificación orgánica, ¿qué certificado nos pueden ayudar para ser los mejores? O sea, alguien viene y dice no, no, es que tienes que registrar un nombre bonito, un banano ahí muy pintón y eso va a ser la foto muy bonita. Contrátate un fotógrafo y que te asesoren y anda y te copia y regístralo. Y el otro dice no, no, olvídate que eso no es primero. Es primero que hay que tener el certificado de calificación del campo porque hay que ver que sea orgánico. Y el otro dice, viene otro y dice no, yo creo que te vas a beneficiar más si estás en el fan trade, si te asocias a comercio justo. Entonces, el emprendedor está atento a las orientaciones, pero a la hora de la toma de decisiones algunas veces no son las más acertadas. Le voy a poner un caso. Si Gamarra hubiese logrado sacar un sello, una marca colectiva, colegiada de todo el emporio, Gamarra está marqueteado de manera dispersa por diversos países, no solo en el Perú. Encontramos los Gamarra, los Gamarritas, en Venezuela, en las regiones. Y hay, según Indecopy, más de 10.000 registros de marcas de gente procedente de Gamarra. Y entonces, esas 10.000 marcas, ¿quién lo conoce? ¿Qué importante? ¿Qué importante lo que dice? El punto que lo que ha dicho el doctor me parece sumamente interesante son los procedimientos, es correcto. Son los procedimientos para una calificación, para darle seguridad a lo que estás haciendo, que también eso es correcto. Para mí, una marca tiene que tener prospección de futuro, tiene que obedecer hacia una línea a dónde quiero llegar, a mis objetivos de vida, a dónde quiero llegar, para cuidarlo. Y una vez que la marca crece, ayúdeme ahí, doctor, es parte de un capital, sí, pero con una inversión que va acompañada. La Coca-Cola u otras marcas, para no referirme solo a gaseosas, destinan porcentajes importantes del presupuesto anual para el efecto campañas publicitarias, estrategias diversas, no solo una modalidad, diversas, con un nombre, con un sello, pero acompañado de un presupuesto. O sea, la marca por sí sola, conozco muchas marcas registradas que no han logrado realmente acaminar porque no se hizo una prospección, no acompañó a un propósito y muchas veces no acompañó con un presupuesto para llevar a posicionarlo. Algunos dicen, voy a registrar dos, tres marcas. Puedes registrar todas las marcas que consideres conveniente. El tema es, ¿va a lograr los objetivos de la empresa? Coméntenos ahí, doctor, para, digamos, esta parte, este adicional que hay que ponerle a los emprendedores que nos están haciendo. Claro, justo a lo que tú nos hablabas, primero hay que hacer una acotación, quiero hacer una acotación, que existe marcas colectivas, inclusive hay marcas que están asociadas a la marca Perú, ¿no? Que tienen que ver con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, sería una propuesta muy interesante ofrecerle al Ministerio de la Producción marca Gamarra, donde todos los microempresarios del Emporio Comercial de Gamarra estén asociados a Gamarra, ¿no? Eso sería una iniciativa muy interesante de proponerle al Ministerio de la Producción. Y lo siguiente, que los productores agrícolas tienen que conocer que existe una inscripción bajo la denominación de origen, que eso le da un valor agregado a su producto, ¿no? Por ejemplo, el pisco, denominación de origen, café de Villa Rica, denominación de origen, ¿de dónde es el café de Villa Rica? De Villa Rica. Entonces, eso, sumado a las tendencias, porque yo me tengo, más allá de los procedimientos legales, como les explicaba, yo me tengo que sumar a las tendencias, yo no me puedo quedar estático en el mercado. Y yo les doy ejemplos de marcas pequeñas, Miguelito, por ejemplo. Ahora Miguelito ya no lo conoces como Miguelito. Ves una M y una gorrita encima y ya la estás identificando, porque ahora la tendencia es acortar las marcas, o sea, acortar los nombres, y obvio, eso implica presupuesto, porque como les decía, yo solo poner la marca en el registro del Indecopy, sin no tener una estrategia de marketing, una campaña publicitaria, que esto significa lo mismo, es la misma calidad que te estoy ofreciendo, es la misma experiencia la que te estoy ofreciendo, pero ahora he cambiado el diseño, porque obviamente me estoy asociando a una tendencia que es la que me acompaña ahora. La tendencia digital puede ser cualquier otro tipo de tendencia, pero obviamente esta va acompañada de un presupuesto para el personal de marketing, ni siquiera necesitas un personal de marketing muy grande, hay muchos community managers que te pueden ayudar con todas estas tendencias en las redes sociales, está el Instagram, está el Facebook, está el Twitter, ahora he visto publicidad que hacen hasta a través del TikTok, que es una nueva red social, entonces, más que tú inscribir una marca, tienes que saber hacia dónde la vas a posicionar, cuál va a ser tu tipo de público objetivo y qué es lo que quieres hacer llegar, cuál es el mensaje que quieres hacer llegar a través de tu marca al público al que te vas a ir. ¡Gracias!